¿Qué es la Vendimia? Es verdad que la Vendimia empezó con 15 días de retraso con respecto al ejercicio del 2017, el año anterior, y con una semana de retraso de lo que es la recolección normal, empíricamente hablando, en Valdepeñas. Por lo tanto, es verdad que este año la Vendimia ha ido con siete días de retraso sobre lo que es la recolección en Valdepeñas, aunque el año pasado también fue extraordinariamente anormal, porque fue con 15 días anterior a lo de este año. Es cierto que el verano, como sois todos de aquí o somos todos de aquí, sabemos que el verano ha tenido unas temperaturas por debajo de lo normal y que ha tenido una primavera lluviosa, dentro de lo que sabéis que llueve por nuestra tierra, lo que ha marcado una Vendimia un tanto irregular, no solamente en la de Ovaldepeñas, sino en lo que es el conjunto de la de Omancha. En la que ha habido interrupciones en la recolección, la Vendimia se empezó, como hemos dicho, con esos 15 días de retraso con respecto al año anterior y 7 con respecto a lo que es normal. Y, aún así, después de empezar, hubo que parar por el tema del grado, porque la baja graduación que tenía la uva, metida en grados baume, sobre los viñedos de regadío sobre todos, y que son con producciones más elevadas, pues hizo que muchos viticultores empezaran a vendimiar y después pararan para intentar conseguir ese grado mínimo que nos haría falta. Es verdad también que desde la bodega se ha llevado, con las bodegas tienen sus propios proveedores en algunos casos, tienen proveedores concertados, y hubo ahí un acuerdo que después de abrir la bodega, hubo a lo largo de los 40 días, quien paró 5, 6 y 8, pero quitando esas peculiaridades, que no son pocas, es cierto que el trabajo entre bodegas y viticultores hizo que la Vendimia hubiera que pararla en algunos casos. La graduación media, hasta que se alcanzó el grado que necesitábamos, lo cual ha ido bien la cosecha, ha sido que en la denominación de origen hemos conseguido una media de 11,5 grados en la uva blanca y 13,20 en la uva tinta. Eso, sin lugar a dudas, son la tabla media que necesita la DO para elaborar sus vinos de calidad. Ha habido un total de 17 centros receptores de uva en toda la zona de producción, de los que nueve están ubicados en el término municipal de Valdepeñas, y todos los datos que os he dicho han sido para las variedades autóctonas de la tierra, como son el Tempranillo y el Airene, porque las variedades que se han importado en aras a la demanda que han tenido los mercados en los últimos años, como son el Chardonnay, el Verdejo, el Subillón Blanc y el Merlot, esas uvas se empezaron a vendimiar 10 días antes de lo que se empezó con la vendimia genérica en Valdepeñas. Ya sabéis que este tipo de planta y este tipo de uva, en cuanto alcanza la madurez hay que cogerla, porque si no se va en un plazo de tres o cuatro días. Por lo tanto, hemos tenido dos vendimias, una mini vendimia, que empezó 10 o 15 días antes para coger las variedades que no eran autóctonas, y luego ya se inició la vendimia normal de las variedades Airene y Tempranillo, con las peculiaridades que os he dicho, de que hubo que interrumpirla en algunos casos durante cuatro o cinco días para que el viñero alcanzara el grado necesario. Cabe destacar que la denominación de origen tiene implantado un sistema de trazabilidad, con lo cual nos permite conocer en tiempo real las entregas que se realizan en cara a borega, así como la parcela en la que se produce. Es decir, hemos creado un sistema en los últimos dos años en lo que, en cuanto el agricultor está descargando en una borega, sabemos de qué parcela viene y en qué borega descarga. Asimismo, hemos tenido este año, como el anterior, desde que está la nueva Junta Directiva, tiene vedores en borega y en campo, en borega para hacer los aforos y en campos para ver las cosechas. Han estado trabajando un mes antes de que se iniciara la vendimia, midiendo aleatoriamente una serie de parcelas y de esa inspección, que, como sabéis, se trata de que por parcela en blanco, la de Ovaldepeñas admite siete mil quinientos kilos y seis mil kilos en variedad extinta. Pues de la inspección que se hizo, que, como digo, ha sido aleatoria y por sorteo, se han descalificado trescientas parcelas. Hay que tener la peculiaridad de que algunas de estas trece están en litigio, porque, lógicamente, hay que darle derecho de alegación al que se le ha descalificado la parcela, aunque está vendimia y el agua está en borega. Pero ya veremos si se incorpora o no cuando veamos las alegaciones, porque es verdad que hay algunas peculiaridades que creo que llevan razón. Pero, en fin, esto hasta que no lo vea la Junta Directiva, veamos el peligro de alegación de las personas afectadas, no lo vamos a poder resolver, porque ha habido, por ejemplo, una parcela bastante grande de tinto, de tempranillo, que tenía en medio una planta que no era autóctona, y como se va midiendo aleatoriamente por liño, para entendernos, y cepa, en cuanto hay una cepa que se va de kilos, pues si se multiplica por todas las cepas, pero si se consigue demostrar que es que ha sido una peculiaridad sobre una cepa específica, pues posiblemente este recurso haya que atenderlo, porque después se ha hecho una segunda inspección. Es verdad que Valdepeñas tiene, como sabéis, 22.000 hectáreas de viñero entre blanco y tinto, y el afectado han sido 30 hectáreas. De las trece parcelas que se han desclasificado, una era de blanco, que era tempranillo, esta está clara que queda fuera, porque de los 7.500, no, no, era verdejo, la descalificada era verdejo. Es verdad que de los 7.500 es que nos salió una parcela con 18.000, o sea, que esta está clara, que era igual la alegación que haga. Todo lo demás ha sido tempranillo, 28 hectáreas afectan a tempranillo, y como sabéis, algunas de esas 28 hectáreas van a poderse calificar cuando se vean los recursos por la peculiaridad que os he dicho. A la finalización de la vendimia, el registro de viñero en la de Valdepeñas ha contabilizado 14.693 parcelas, con una superficie total de 21.970. Como son datos fijos y muy variables, luego Inma, si tenéis alguna duda, os manda los datos, el número, por si al yo hablarlo o vosotros al recogerlo hubiera un error. Se ha registrado un total de 27.602 entregas de uvas, de las que 17.453 eran de variedad extinta, y el resto, lo que queda, 10.149 a variedades blancas. Por lo tanto, la producción entregada para la elaboración de los vinos amparados por la DEO correspondientes a la añada del 2018 va a ser de 38.446.309 kilos de uva blanca y 58.396.284 kilos de uva tinta, lo que da un total, entre blanco y tinto, de 96.842.593 kilos. Esto representa un incremento de un 4,2% con respecto al año anterior. Es decir, la cosecha este año, entre blanco y tinto, ha sido un 4,2% superior a la del 2017, de lo que la uva tinta se ha incrementado en un 5,4% y la de las blancas en un 2,4%. Esta producción se ha obtenido en un total de 10.091 parcelas, de las que 14.693, que representan el 68,68, son o suman una superficie total de 16.963 hectáreas, por lo que hay 5.000 hectáreas cuya producción no ha sido destinada a la elaboración de los vinos acogidos a la DEO. Es decir, sobre el censo de parcelas de viñero que tenemos, viendo los kilos recogidos y las parcelas recolectadas, bueno, pues ha habido, por los motivos que sean, 5.000 hectáreas que no han entrado dentro de la DEO porque han ido al mercado libre por los motivos que haya querido el viticultor o la borea en este caso. Deciros también, aunque ya os lo he apuntado, que el pliego de condiciones de la DEO establece una producción máxima por hectárea de 7.500 kilos en variedades blancas y de 6.000 kilos para variedades tintas. Y que, como sabéis, este consejo regulador, que tenemos una junta directiva el viernes que viene, creo, va a instar a la consejería y al ministerio, dentro de los trabajos que hemos ido haciendo a lo largo de los dos años, a que la producción, la DEO Valdepeñas, en el caso de las variedades tintas, pase a 7.500, a 1.500 kilos más por hectárea, y las de Blanca, a 8.500, a 1.000 kilos más por hectárea. ¿Qué obedece, por qué queremos este cambio? Primero, para estar en igual de condiciones con otras denominaciones de origen, cuya producción media, sobre todo ahora, que sabemos elaborar o mantener la planta con el riego con goteo, con una economía de agua sostenible, pues, lógicamente, se puede alcanzar esos kilos por hectárea sin que se perjudique a la calidad, en absoluto, y al mismo tiempo eso elevaría, como podéis entender, una media de más o menos, un 25%, un 30% más, la producción de cara a cosechas futuras. La Comunidad Económica Europea, como sabéis, y si no os informo yo, desde hace dos años, está cambiando la legislación para ver qué cosas tienen que hacer los Estados miembros y qué cosas tiene que hacer la Comisión Europea, y hasta ahora toda la capitalización de cualquier modificación sobre los plegos de las denominaciones de origen, no solamente en española, sino de toda Europa, eran competencias de la Comisión. Como quiera que ha habido mucha fluctuación a lo largo de estos últimos años, la Comisión Europea decidió cambiar el reglamento y va a dejar algunas cosas que dependan únicamente y exclusivamente de los Estados de la Unión, en este caso del Ministerio de Agricultura, pasando por la comunidad autónoma que tiene las competencias deferidas. La Comisión ya se ha pronunciado, lo va a ver, el Parlamento Europeo lo va a ver este mes, el Parlamento Europeo no puede hacer modificaciones al reglamento de gestión, si viene elaborado por la Comisión, puede rechazarlo o no, pero toda la Asociación Internacional de los Consejos Reguladores de Europa, todos los Consejos Reguladores de Europa que están unidos en una conferencia, le han dado el visto bueno a esa nueva redacción de la legislación, lo cual quiere decir que se va a aprobar, se publicará posiblemente en el mes de enero, y a partir de ahí los cambios sustanciales de producción dependerán de los ministerios de los Estados miembros, con lo cual nosotros vamos a instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a que nos publique, por si hubiera alegaciones, estas nuevas producciones en el pliego, de tal manera que en cuanto esté publicado por parte del Parlamento Europeo en el Boletín de las Comunidades Europeas la nueva redacción de la legislación, posiblemente en marzo o abril quede definitivamente aprobado y para la vendimia del año que viene las producciones se eleven en los porcentajes que os he dicho. Bueno, si tenéis, hay aquí más datos exhaustivos. ¿Esto es una duda tan solo de las 15.000 hectáreas? ¿A que en la superficie global 5 no se han destinado a una con DEO? No. ¿Y dentro de esas 17.000 que quedarían, no? Serían las 30 hectáreas que por una circunstancia u otra están pendientes de resolución y ver si se destinan o no a DEO? Eso es, eso es. Es decir, realmente las 5.000 que no se han destinado es porque los excedentes han visto que se pasaban sobre la ESTA y no había alegación. Y lo otro está un poco en litigio, de los cuales yo creo que dos o tres llevan razón. Quiero decir, hay que también tener en margen que una cosa que no recoge el actual pliego en la producción por parcela, que ya lo tienen muchas denominaciones de origen y que en la modificación que vamos a instar se va a llevar, es que pueda haber una variación del 10% al alza o a baja por cosecha. Es decir, sabéis que hace unos años hubo aquí una superproducción del copón porque vino el año sí. Y entonces ahí hay que dar un margen de que, oye, si la parcela se pasa en un 10% porque ha venido el año climatológicamente así, no vas a descalificar todo el viñero. Entonces, un acuerdo de la Junta Directiva, evaluado con informes técnicos, que vea que no pierde la calidad ese excedente, pues se lleve. Eso actualmente el pliego es muy rígido, en Valdepeñas es muy antiguo. Otras denominaciones de origen lo tienen, es decir, que el Consejo mire, oye, a venir un año superlativo, no vas a descalificar todo el viñero, ¿no? Bueno, vamos a permitir entrar hasta un 10% más. Esas son las modificaciones que se van a hacer. Bueno, yo quiero ser muy prudente en esto. Quiero decir, la uva, como sabéis, pero bueno, está en la boca de todos, era muy buena, en cuanto a lo que es la materia prima del fruto, ¿no? Era una uva con peso y demás. Tenía el problema del grado, que ha sido casi generalizado, yo diría que casi en toda España. Aquí se ha podido autorregular, porque es verdad que las bodegas no han metido presión a los viticultores, diciendo, oye, yo no puedo estar aquí esperando a que tú me traigas la uva, sino que ha habido esa cohabitación en positivo esta vez. Y, por lo tanto, ahora lo que hay que hacer es elaborar ese vino. Y yo sobre la calidad y la calificación de la añada me voy a someter al panel de expertos que este consejo regulador creó hace dos años, un poco al llegar yo, y ahí no nos metemos. Es decir, vamos a ver si la añada es buena, muy buena, regular o no tan regular. Pero hay que esperar a ver cómo obedece la elaboración con la materia prima que ha entrado. Quiero ser prudente en eso. Yo lo calificaría por lo que he preguntado, ¿no? Las bodegas, algunos enólogos, bien que esto no es Nueva York y nos conocemos y hablamos entre todos. Yo creo que va a ser un año muy normal. Es decir, no va a ser un año extraordinario de qué cosecha ha venido para bien o para mal, pero va a estar en los niveles normales. Bueno. Una pregunta, pero no sé si en las bodegas con ese mayor producción han tenido que coger o trasladar la uva a otros sitios. Ten en cuenta que Valdepeña es para bien o para mal, digamos que puede, no digamos, es la verdad, tiene muy colmatada la recolección de uva en dos bodegas principalmente que cogen el 80%, el 70% de todo el viñero, ¿no? Entonces, las bodegas medianas tienen el aforo que tienen de acuerdo a su comercialización, ahí no necesitan nada, y las pequeñas, pues normalmente se sirven de sus propios clientes, con lo cual no hay que de momento les venga 20 tractores más hablando a la patada llana, ¿no? Y las grandes, como no solamente elaboran D.O., sino que elaboran otra serie de productos y tal, la capacidad de almacenaje de sus depósitos es, pues puede ser hasta cuatro veces la recolección que ha tenido este año. De hecho, cuando hace cuatro o cinco años se creó el boom, pues se pudo. Es verdad que hubo que hacer trasvases de depósitos a otro, pero vamos, la capacidad de recolección de la D.O. Valdepeñas de las Boreas está muy, muy por encima de lo que es la producción de la D.O. Y con ese elevar, ese porcentaje de producción para la próxima campaña, ¿no corre peligro de que lleguemos a algún tiempo atrás o de ese punto de producción? No, Valdepeñas tiene un problema positivo y es que tiene más mercado que materia prima. Sabéis que es la única D.O. bueno, la única no lo sé, que yo me tiro de boca, pero bueno, yo creo que puede ser de la única, ¿no?, o de las poquitas que no vende graneles. De todas maneras, el hecho de que nosotros queramos aumentar la producción de la parcela tiene también una historia que no es arbitra ni gratuita, es decir, cuando se crea esta D.O., todo el viñedo era en copa, lo que es la cepa rastrera, era ese cano, endémicamente y empíricamente siempre fue así, también es verdad que, fíjate que Valdepeñas llegó a tener, cuando se crea esta D.O., hasta 45.000 hectáreas de viñedo, con las políticas de arranque de la comunidad económica europea, eso bajó a 22.000 y cuando se pusieron los 6.500 y 7.000 kilos era porque es que la planta no daba más, una planta rastrera y suena muy mal la palabra rastrera, pero bueno, es que claro, está a raíz de, bueno, sería la descripción, pero en fin, suena más, ponerlo luego bien vosotros, pues tenía su sentido. que nuestros viticultores han conseguido generar una concienciación exhaustiva de una agricultura casi ecológica, regulando con el riego por goteo la producción de agua suficiente en la planta para que no la afecte a la madera, pero que al mismo tiempo cuando vienen climatológicamente años irregulares poder autorregular eso, pues la verdad es que en realidad lo que tiene que hacer el viticultor es dejar menos sarmientos a la hora de la poda de los que deja para no pasarse en el pliego, ¿me entiendes? Porque la planta tiene capacidad para eso y precisamente porque tiene esa capacidad eso no merma en absoluto la calidad del producto de la materia prima y al mismo tiempo yo no voy a hablar de otros, yo hablo de lo mío como hablo de mi libro, pero si se coge la tabla de los consejos reguladores yo creo que somos el consejo regulador que menos kilos por parcelas tiene fijado en su pliego. El segundo me dice, ¿ves? ¿quién entiende? Entonces, claro, esto hay que regularlo porque nos estamos haciendo una competencia a la baja nosotros mismos, me explico, pero es verdad que la grandeza o el problema del área de Valdepeña es que tiene más mercado que producción. de Valdepeña de Valdepeña de Valdepeña de Valdepeña de Valdepeña de Valdepeña de Valdepeña